El Remo, deporte invitario para los practicantes de esta disciplina en la Perla del Sur y sus seguidores, no es fortuito que lidiere en más de un 50% de las versiones de los Juegos Escolares y Juveniles desde su debut en estas lides en la Presa Minerva de Villa Clara en 1978. Además, es el deporte que se agencia más de la mitad de las preseas de la provincia en eventos multideportivos del área. En tiempos de pandemia, en que se ha privado el desarrollo del certamen escolar y juvenil por dos años consecutivos en la provincia, en aras de mantener la motivación por la práctica de la disciplina y estar en óptimas condiciones para la vuelta a la nueva normalidad, un experimentado entrenador sureño desde casa con el apoyo de medios propios de la familia del Remo en la provincia apoya a Amaldíez Rodríguez en los entrenamientos físico-técnicos y tácticos, cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias. El mayor interés es de parte de sus pupilos, que desde diferentes municipios de la provincia efectúan sesiones de entrenamiento de lunes a viernes en las mañanas, varios esfuerzos para cumplir sus sueños. En tiempos de pandemia fue muy duro, porque no nos pudiéramos partir en dos años y me encuentro ahora entrenando todos los días, me estoy sacrificando para llegar al equipo nacional. Bueno, yo le he puesto mucho empeño al entrenamiento, me levanto a las 6 de la mañana. Yo creo que es valioso el esfuerzo del entrenamiento, el profesor me está ayudando a superarme, a superar mis miedos y yo creo que ha sido buena la experiencia. Bueno, aquí conmigo están entrenando los atletas APY principalmente, y atletas que se han ido sumando al entrenamiento para no estar en su casa sin hacer nada. Ya son, como nos estaba diciendo, son dos años sin competencia. Estos atletas compitieron en 13 años y pasaron por encima de la categoría 14-15 sin poder competir. Ahora entrarían a la categoría juvenil en septiembre si las condiciones lo permiten. Se han mantenido haciendo algo aquí este año para entrar en las últimas condiciones a la categoría juvenil. Amor y entrega al deporte de atletas y entrenadores de remo en la Perla del Sur. Son valores que evidencian que las nuevas generaciones son la continuidad para preservar la cosecha de éxitos en eventos del patio y foráneos. Desde Cienfuegos, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González.